Arturo Vais acudió como invitado a la noche de durante la jornada del 28 de junio para promocionar Dos Años y un Día, la ficción que estrena el 3 de julio en A3 Player Premium. En un programa que giraba en torno a la moda, el actor abordó diversos temas con Eva Soriano, entre ellos, su trayectoria en Ahora Cago, programa al que podría volver. ¿Qué es el concurso de Antena 3? A pesar de haber dicho que no tiene intención de volver al formato de Antena 3, el presentador dejó caer que es muy posible que acepte la proposición. Esta mañana me ha llamado mi REPLE, que han comprado los derechos para hacer la versión uruguaya de la Ahora Cago, y me han propuesto irme una semana a hacer algún programa, un especial, y a lo mejor podría volver de alguna manera, comentó Vais. Arturo Vais, en la versión uruguaya de Maxxingue. No sería la primera vez que Vais acuda a un programa en Uruguay, ya que el también actor cruzó el Atlántico para intervenir como invitado en ¿Quién es la máscara? La versión uruguaya de Maxxingue, adivina quién canta. El presentador se disfazó de máquina de dulces, y sorprendió a los telespectadores con su propia versión de tacones rojos de Sebastián Yat.